Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida Entre Bits, donde estoy con un gran invitado y con mi buen amigo Fayer. ¿Cómo están? Hola, hola. Muy bien. Emocionado, como siempre, de hablar de videojuegos contigo, Artemio, y también con este gran invitado. Y para no hacerle tanta emoción, voy a leer una pequeña bio y luego ya vamos a hablar de este juego, ¿no? Daniel Mastreta, también conocido como Dumta, es director creativo, arquitecto y storyteller. Actualmente basa su trabajo profesional en la Ciudad de México. Su área de experiencia abarca diseño de espacios reales y virtuales, dirección de equipos creativos, diseño de narrativas, más de 10 años de trabajo académico y prototipado en 3D. Su trabajo en las industrias de la arquitectura y la comunicación siempre ha reflexionado la relación de las personas con los espacios interactivos, estéticas digitales y narrativa en multimedios. Además, también es Dungeon Master en 20 Deus, una campaña de rol en español que se lleva semana a semana en YouTube. ¿Cómo estás, Daniel? Daniel. Estoy muy bien. Todavía escuchándose palabras de repente digo, ¿de quién hablan? ¿No? Todas esas biografías hermosas que uno escribe de sí mismo, luego las escuchas y dices, ¿qué? Es súper difícil, es súper difícil. Muy bien. Estoy feliz, feliz, feliz de escuchar las voces de ustedes dos. Son grandes amigos con quienes disfruto conversaciones larguísimas sobre videojuegos, sobre la vida y sobre otras cosas. De verdad, para mí es un honor estar aquí con ustedes el día de hoy. No solo eso, sino hablando de lo que más nos gusta, que son los videojuegos. Oye, y antes de que nos metamos de lleno al juego que escogiste, nos gustaría, es una tradición que ya tenemos aquí en Vida Entre Bits, el preguntarle a nuestros invitados alguna anécdota que quieran compartir. Mira, es fuertísimo tratar de poner una anécdota en ese lugar, en el sentido de decir, son demasiadas, demasiadas cosas. Pero sí tengo por ahí una anécdota que tiene un lado triste y un lado feliz, que tiene que ver con cuando yo tenía, ha sido en el 99 quizás, 98. Resulta que un fin de semana fatídico en nuestras vidas, nos fuimos a Puebla, donde teníamos familia, y al regresar nos dimos cuenta que habían vaciado, vaciado nuestra casa. Obviamente, en la familia fue un dramón, había cosas de mucho más valor, pero para mí fue el dolor máximo ver que todos mis videojuegos se habían ido en la maleta de estos malandrines que decidieron meterse a nuestra casa y llevarse todo lo que pudieron meter en el automóvil, incluido el automóvil. Y siempre lo recuerdo como una anécdota que para mí marcó muchísimo mi amor por los videojuegos y te voy a decir un poco por qué. Porque a partir de ahí, una tía mía nos regaló una Compaq, una Compaq que apenas y corría los programas del año, ya no corría nada. Y utilicé esa computadora, creo más años que cualquier otra, para poder jugar todos los juegos que el pasado un poco me había negado. Porque muchos de los juegos que no había podido jugar en el pasado, porque no había tenido el equipo, pues corrían bien en esa Compaq y no podía correr nada nuevo. Entonces, fueron como tres años de mi vida en los que me dediqué como una especie de arqueología de juegos de compu. Y básicamente yo le debo a esos años y le debo a esos malandrines que se llevaron porquerías de mi casa, gran parte del acervo y de cultura de videojuegos que tengo, porque me obligaron en una computadora vieja y en una computadora que no terminaba de correr prácticamente nada, a conocer cosas que jamás se hubiera jugado si hubiera seguido jugando las cosas del año. Hubo un juego que sí me dejaron, ahora que lo estoy recordando, porque se quedó abajo de un mueble y nadie lo vio. Donkey Kong 64. Eso no ayudó a que le tuviera más o menos cariño a Donkey Kong 64. Bueno, pudo haber sido algo peor, ¿no? Como, no sé, Superman 64. Oye, pero ¿Crono estaba ahí? Crono estaba ahí. Crono estaba ahí. Y fue una de las pérdidas más dolorosas de la vida. Totalmente. Porque además Crono, Crono Trigger fue... Yo tuve dos santos griales en mi vida de los videojuegos. Y obviamente para poder crear un culto a un videojuego como niño, la regla número uno es que no puedas acceder al juego, ¿no? Porque, pues, te compran dos juegos al año, porque no hay lana, porque por las mil razones que sean, hay videojuegos que son nuestro santo grial, ¿no? Son ese juego que nunca vas a tener por muchas razones. Y para mí eran dos... Hubo dos ejemplos. Uno era Super Mario RPG, que yo creo que fue el juego por el que más pedí en la historia. En la historia creo que jamás dije más que papá, mamá, cómprenme Super Mario RPG. Durante un año seguido. Fue todo lo que yo decía. Y Crono Trigger. Pero Crono Trigger era más un juego de culto secreto, porque era un juego como para grandes, ¿no? Tontería, porque yo tenía 10 años cuando salió Crono Trigger. Pero era como un juego para grandes, y era un juego para mis primos grandotes, y era un juego como que era más grande que la vida. Y de nuevo se convirtió como en mi mente, antes de haber jugado Crono Trigger suficiente, porque ya lo había jugado en casa de mi primo, pero antes de haberlo jugado lo suficiente, se volvió como en esa especie de obsesión mía de que algún día tenía que acceder yo como jugador a poder jugar ese juego, ¿sabes? Había como algo ahí entre no tener el juego, ¿no? Que esa es la primera. Y además sentirlo como tan inalcanzable que se volvió para mí uno de los dos videojuegos que considero mis santos griales, los juegos que marcaron no solamente mis obsesiones, sino mis ambiciones, ¿no? Ahorita que dices eso, me viene como a la mente esa idea, o sea, y que lo estás evidenciando mucho de justo lo inalcanzable, como que se pone en un pedestal y entonces se vuelve mucho más grande e importante para nosotros, que a veces puede jugarnos en contra, ¿no? Como, híjole, no llena las expectativas que le estás poniendo, o se vuelve este eje tangencial de tu vida, este, que lo hace mucho más, o sea, lo intocable hacia, inclusive regresando al pasado, volviéndolo a jugar, como que se vuelve este safe zone, este espacio seguro para nosotros. Y no sé, Artemio, ¿tú tienes algún juego que tengas en ese espacio? Varios, de hecho, este, es difícil así pensar en uno específicamente, pero justo un juego de la misma época, Phantasy Star 4, lo fue por muchos años, incluso el mismo Chrono Trigger, pero no fueron los únicos, Lunar 2 también fue, ya habrá un momento en el cual hablar de ello, incluso algunos juegos de la saga Dodon Pachi, y hay varios más, pero todos estos en particular, Phantasy Star 4, Chrono Trigger y Lunar 2, tienen en común la parte de la crisis económica que hubo en México, el elevado costo de estos títulos en su momento debido a la devaluación, y la dificultad de conseguir los títulos porque era un mercado, todavía no salía Final Fantasy VII, y todavía no ha explotado el género en la cultura popular de la manera en la que terminó explotando, y se volvieron difíciles, raros de conseguir, y pasaron muchos años hasta que los pude conseguir, entonces podría incluirlos ahí. Además, Artemio, tú eres un arqueólogo de santos griales, o sea, la realidad es que ir a casa de Artemio es ver cosas que a veces tienen 10 piezas en el mundo, objetos que Artemio... No, tal vez no, pero no 10, pero seguramente 100 sí, objetos que descubriste o rescataste de algún lugar, y luego dedicaste meses o incluso años a echar a andar y que funcionen como deberían, o sea, yo, si para mí hay un ejemplo de alguien que ha perseguido algunos juegos como si fueran grandes tesoros a alcanzar o a tener o a disfrutar, sobre todo a disfrutar, eres tú, Artemio. Gracias, y pues sí, sí, tu crono entra ahí, de hecho, digo, no era tal vez el momento, pero mi crono trigger lo pude terminar de juntar hasta 2010, más o menos. Y ahorita que estaba diciendo, Daniel, esto se me viene a la mente, estas ideas del como museos-casas, que se vuelven estos, muy en el futuro, pensamos 100 años, la Casa Artemio, que se vuelve un museo de toda esta recolección de cierto tipo de juegos para que la gente vaya y lo explore, como muchas casas de hace 100 años ahora, como de artistas o gente que tuvo relevancia en el momento, podría ser interesante, Artemio. Debes de pensar cómo eso se lo va a hacer heredar a la humanidad y de qué manera se va a mantener tu placa ahí. Tampoco es una colección tan grande ni tan sui generis, es personal, más bien. Sí, pero aparte, mientras la gente logre conservar las condiciones de presión y temperatura requeridas para que la mayoría de estas cosas sobrevivan 100 años, ¿no? Bueno, digo, nos estamos desviando del tema, pero a final de cuentas, muchos de los proyectos en los que trabajo se involucran en des... más bien, democratizar ese acceso de alguna manera sin incitar a la piratería, pero sí hacer que los simuladores y los sistemas de simulación a través de FPGA tengan una experiencia equiparable en todos los sentidos mesurables, ¿no? Esa es la idea. Totalmente. Claro. Y pues bueno, para no... digo, la mayoría de la audiencia ya sabe que este capítulo se trata de Chrono Trigger, aunque todos estos minutos que llevamos no tengan tanto que ver con eso, voy a decirles la ficha técnica y podemos empezar a hablar ahora sí del juego para no distraernos más. Chrono Trigger fue desarrollado por Square, Squaresoft en ese momento, y publicado por Square y eventualmente Square Enix en otras plataformas en el futuro. Los directores fueron Takashi Tokita, Yoshinori Kitase, Akihiko Matsui. El género es RPG, un juego de rol, pero ahora también conocidos como, con una J antes, ¿no? Como juegos de rol japoneses, JRPGs. Su lanzamiento fue para el Super Nintendo en el 95, que de hecho en el 2020 fue su 25 aniversario. En PlayStation volvió a salir en el 99, entre el 99 y el 2001, en una versión con la secuela. Y también en el 2008-2009 salió para DS este otro port, y han salido otros ports, ¿no? Como en iMode, iOS, Android y Windows. El juego dura, en la historia normal, para terminarlo son como 20 o 30 horas, y si quieres hacer toda la, como completarlo, son más de 40 horas. Entonces, ahora sí, no sé, Daniel, nos quieres contar tu experiencia. ¿Cómo llegaste a él, después de como este preludio, intro, a que te tomó, a lo tenías como en esta posición, y lo veías de esta manera, ya que lo pudiste jugar? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues sí, mira, para mí, el JRPG, en general, cuando yo era niño, me parecía completa, una experiencia que estaba fuera de mi alcance, un poco lo que decía antes, es solamente ver las tablas de números, y las tablas de ítems, y las tablas de, y todas las ventanas y ventanas de información, que pasaban frente a ti, cuando veías un Final Fantasy I, cuando veías un Final Fantasy VI, un poquito más, más, más grande, cuando estaba en la, en la primaria. Eran juegos que desde que los veías, sentías como que tenías que hacer tarea, ¿no? Para poder llegar a ellos, y Chrono Trigger, fue posiblemente el primero, de esos juegos, que finalmente rompió en mí, la barrera, entre, ese juego es inalcanzable, ¿no? Y no lo voy a entender, y tengo que jugar esto, de una u otra manera, inclusive te diría más que Final Fantasy VI, porque, eh, Chrono Trigger, y hablando de santos griales, y hablando de como de, de cosas únicas, es una, es una pieza rarísima, es rarísimo que exista Chrono Trigger, o sea, tenías, tenías a Sakaguchi, tenías a Hori, tenías a Toriyama, concibiendo este, este, este mundo, y esta historia, ¿no? Tenías, eh, influencias de todos lados, influencias desde Alien, de Seiken, de Nsetsu, eh, tenías a Masato Kato, ¿no? Escribiendo, escribiendo parte de la historia, o sea, es una de esas cosas, que inclusive ellos le llamaban, como, como un Dream Team, o se le consideró como, el Dream Team, o el Chrono Trigger Team, porque, porque, nunca antes había habido, creo yo, como tantos nombresotes, metidos en ese, en ese, en esa sala, como, como peloteando un juego, ¿no? Y viendo, cómo podían hacer que un género, que ya estaba establecido, podía contar historias, que nos llevaran, no solamente a través de, de mundos, sino a través del tiempo, no solamente a través de, de, de un, de este, lugar increíble, lleno de, de sorpresas, sino que además te metiera, como a la personalidad, de cada uno de los personajes, y lo entendías como con, como con lo entrañable que puede ser, digo, no por, no por decirlo de otra forma, pero un Dragon Ball, ¿no? O sea, a final de cuentas, tenías el talento de Toriyama, en, en toda la parte de, de diseño de personajes, y en toda la parte, gran parte de la, de la influencia de Toriyama, se ve, en cada una de las cosas del juego, que es, cada personaje tiene, por fuerza, que ser, eh, eh, una, un, digamos, un, 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 una especie de, un, un, un tipo de héroe, y cada uno de ellos, se sentía personal, te volvías, te volvías como amigo de los personajes, te volvías, te encantaba el mundo, y era un mundo que era más grande que ningún otro que habías visto en la historia, porque no solamente lo podías vivir en el presente, sino en todas las épocas que habían sido relevantes para ese mundo, es, para cualquier persona que le guste diseñar mundos, o pensar en mundos, pocas cosas tenían ese nivel de ambición hasta el momento, era, era esta historia de un, de un, de un chico llamado Crono, y empezaba como el niño más normal del planeta, ¿no? y lo invitaban a una feria, que era una feria que ocurría cada mil años, el niño va a la feria, ¿no? va a esta feria donde se topa a una chica por error, por accidente, tiene otra amiga que es una inventora que se llama Luca, y entre los tres como que recorren este, esta feria y se divierten un rato, y parece que vas a jugar el juego, pues un juego muy normal de un niño normal, pero las condiciones que se dan en esa feria, y específicamente un objeto, un invento de este invento de la Luca, que es una máquina para teletransportar, se sale de control, y básicamente desbloquea una serie de problemas en el tiempo y el espacio, que luego tú y tus amigos tienen que ir a arreglar, desde las cosas que tú mismo rompiste, hasta las cosas que ya estaban rotas en el pasado, entonces, básicamente creo que uno de los triggers es esta aventura más grande que la vida, en el cual unos amigos, porque son amigos, son amigos que comparten más que cualquier otra cosa, la amistad, recorren todas las épocas de la historia, y recorren todos los lugares del mundo, para entender qué le hizo daño al mundo, para entender qué lo lastimó, y para entender cómo hacer que el futuro no sea un desastre, y se vuelve, a grandes rasgos, ese es el tema de Cronutri. Hiciste un gran trabajo, no nada más contar tu experiencia personal con el producto, sino también poner en el contexto a nuestra audiencia, por dónde empieza, y de qué se trata todo este gran universo, porque al final es un proyecto, un producto bastante complicado y complejo, yo nada más quería dejar la nota ahí, porque mencionaste varios nombres, de este Dream Team que hizo, que justo así se nombraba también, y creo que en esas fechas era algo que aventaban en varias cosas, como en el básquetbol existía como este Dream Team también, y como que estaba mucho en boca de mucha gente, pero en este caso sí era algo como, como dices, a lo mejor hasta, no se ha visto a ese nivel de nuevo, tal vez, y Sakaguchi fue parte de este equipo, y fue el creador de Final Fantasy, ¿no? Hori, Yuji Hori, fue diseñador y creador de Dragon Quest, Akira Toriyama, que digo, probablemente es el nombre que más le suene, es un mangaka creador de Dragon Ball, y también artista en Dragon Quest, este, y también tenían de su lado a Yoshinori Mitsuda, y eventualmente también no hubo Uematsu, como en la parte de la composición musical, que ellos eran, como venían de Final Fantasy también, entonces, sí es un Dream Team, ¿no? Como dices, de nombresazos, que venían de géneros, de otros productos ya establecidos, con mucha fuerza, que también eran como los que estaban, habían definido este espacio tan interesante, este, y a tratar de revolucionar ese, no revolucionar tal vez, no sé si lo estaban buscando en el momento, pero al menos, tratar de hacer algo encima, ¿no? Como, como no hacer lo mismo otra vez. Trataban de divertirse. Pues, algo que, que vale la pena mencionar ahí, eh, es también el trabajo del productor, ¿no? Que, que básicamente fue quien los unió, porque, eh, ellos habían, habían hecho un viaje, este, para, para el lanzamiento del Super Nintendo, y luego en Estados Unidos, y, según he visto, lo que sucede es que platican que lo quieren hacer, pero, pues, no hacen mucho, ¿no? Porque también en sus posiciones no es algo que, que sea tan, tan fácil de, de solventar, ¿no? Es un problema, este, complejo, ¿no? Trabajan en empresas distintas, hay intereses distintos, y a final de cuentas, este, lo que termina logrando, es, es unirlos, es unirlos porque, también, imagínense la lucha de egos que pudo haber existido, y que, según lo que está documentado, no la hubo, lograron, este, trabajar muy bien, eh, Sakabuchi con, con, Sakabuchi con Hori, ¿no? Este, pero básicamente, es, es algo, no solo, no solo de los talentos, sino de las franquicias, porque, es como cuando se juntó, o sea, es, es como Street Fighter versus SNK, ¿no? A final de cuentas, o, hubiera sido como juntar Street Fighter con Mortal Kombat, o ACDC con, con San Roses, ¿no? En ese momento, este, por eso el Dream Team, y esa similitud con lo que dice Fire de, de Barcelona, ¿no? También, este, sucedió de alguna manera, y tal vez esto fue lo que inspiró a que muchos grupos, eh, se juntaran de esta manera, y pudieran producir, este, algo de este tipo. No, y además, creo que, creo que cuando tienes a un equipo así, ¿no? Que está buscando crear algo nuevo, porque, para mí, Chrono Trigger, y cuando tú ves Chrono Trigger, sí se siente como un terreno de juego sin explorado, ¿no? De repente, pareciera que, que, que trataron de hacer cosas que Final Fantasy no hubiera permitido, ¿no? O cosas que Dragon Quest no hubiera permitido, ¿no? Decidieron toda la licencia creativa para hacer algo único, nuevo, que no se ha vuelto a repetir, y además, se ve como un producto, en el que se divirtieron mucho haciendo. Y también lo sufrieron, seguramente, ¿no? Digo, sabemos, está documentado que, o sea, Oki, que es el productor, documenta que su vida se, se convirtió en algo considerablemente más difícil, gracias al proyecto, ¿no? Sabemos también que el proyecto empezó haciendo en CD-ROM, y terminó moviéndose a cartucho, y, y un cartucho que se movió de 24 megabits a 32 megabits, ¿no? Que era bastante grande para la época, digo, nada más para tener un, un contexto, podrían caber cuatro Final Fantasy IVs, en un cartucho Chrono Trigger, ¿no? Para poner algo, algo más o menos, este, de relevancia, y mucho de esto se fue en, en detalles, ¿no? En gráficas. El juego es, este, como mencionas, es, es muy interesante, más que nada, por el metaproducto, porque muchas de las cosas que, que se muestran en el juego, pues ya se habían hecho, ¿no? O sea, el, el tipo del manejo del arco, pues se maneja mucho en Lunar, o en otros juegos de este tipo, el, el tener subescenarios, se maneja en Phantasy Star 1, Phantasy Star 4, el tener varios finales, también. Sí. Lo que está interesante es, es la unión, ¿no? Y, y lo que aflora de ella, porque gran parte de esta unión, creo yo, de, se, nace, de que el mundo se siente vivo a través de, de detalles irrelevantes, y esto es algo que siempre me ha gustado, ¿no? Que ya lo hemos platicado en otros programas, pero en este caso, exacto, esos detalles irrelevantes van, más que nada, por el humor, que dices, ¿por qué se tomaron el tiempo de hacer esto? O sea, es tan, tan absurdo, tan tonto, tan cómico, tan humano, a final de cuentas, que, que eso es lo que hace que, que tengas ese, esa, nace, ese amor por el mundo, y que lo quieras defender, y hay algo que también quiero comentar al respecto de esto, porque me pareció, lo, lo rejugué, no completo, pero sí, unas 10 horas, antes de, de, de hacer este programa, y me parece, muy interesante, tú que te dedicas a crear historias, esta parte, de manipular al usuario de la manera, podrías decir, bien estudiado, más baja, cualquiera de las dos, podrías decirlo, sin duda alguna, para que te encariñes con los personajes, porque ellos quieren que te encariñes, ¿no? Marley, por ejemplo. Claro, claro, es que, en general, todos los personajes de, de, Crono Trigger, están, son bien redonditos, ¿no? Son, son, son protagonistas cuya, cuyos miedos, cuyas fascinaciones, cuyas pasiones, cuyos errores, ¿no? en el caso, en el caso, por ejemplo, de Frog, ¿no? Que es un personaje basado en el error, ¿no? Basado en la pérdida, son, son, son personajes que llevan todas esas cosas al superlativo. Entonces, tienes, de nuevo, a Crono, que es el héroe, el héroe genérico, ¿no? Que, en realidad, funciona un poco como el héroe genérico, tanto de que no habla, ¿no? No habla, es hueco, ¿no? Para que lo llenes. Tienes a Marle, que es este, que es esta chica, que, que, que cuya, cuyo nacimiento, no le favorece, o más bien, ella no está feliz con su origen, y esa, esa molestia con su origen, es la que la hace salir de aventura. Tienes a Luca, que es este personaje, que solamente, quiere crear y crear y crear, sin pensar en las consecuencias. Tienes, de nuevo, a Frog, que es este personaje que nace de la pérdida. Tienes a Robbo, que es un personaje que ni siquiera sabe qué es, o quién es. Tienes a Ayla, que es la forastera, ¿no? Este personaje que, no le pertenece a ningún lado, y se convierte un poco en la testigo, de todo lo que viene en el futuro. Entonces, cada personaje, no solamente tiene su propio arco, ¿no? Cada personaje, termina convirtiéndose, en una pequeña historia, y te puedes, como dices tú, enamorarte de cada uno de ellos, por sus errores, por sus fallos, por sus éxitos, y por sus pasiones. Son personajes más complejos, de lo que estábamos acostumbrados a ver. Mentira, ya había muchas cosas así, pero quizás no en una licuadora, de este tamaño. Más bien es eso, es la licuadora, y también es, con tan pocos elementos, obviamente está, lo que se llama, el suspension of disbelief, ¿no? Tienes que estar dispuesto, a entregarte, y obviamente, un, un, un nerdillo como uno, en esa época, en esas edades, es más dado hacerlo, ¿no? Porque, para quien lo, lo vea en este momento, tal vez en retrospectiva, y no le ponga esa parte, de su parte, ¿no? De querer creer, quizá lo vea como, simplista, ¿no? Porque están acostumbrados, tal vez a cinemas, pero, a mí me gusta más, en particular, el diseño, eh, donde faltan cosas, donde es más cariente, de, eh, desde una perspectiva actual, por supuesto, porque en aquel momento era, era el pináculo de la tecnología, eh, bueno, obviamente ya habían salido otras plataformas, pero era lo mejor que se podía hacer en Super Nintendo, ¿no? Eso es lo que quiero decir, y es un trabajo, eh, épico, en términos de, pixel art, y de, y de animación pequeña, ¿no? Para, para el tipo de sprites en un RPG. Ahí para, para como corroborar eso que estás diciendo, yo de hecho le entré tarde, como, como en muchos de los juegos que hemos hablado en, en el podcast, y de hecho lo tengo en el Super Nintendo, lo conseguí, eh, eventualmente por, por una amiga de una ex, que se quedó a vivir con nosotros un tiempo, y le dimos asilo, y me acuerdo que me dijo como, ah, para pagarles esto, te quiero regalar un juego, y me dijo que era Chrono Trigger, y yo, porque, por el contexto en el que estábamos, porque esto fue hace poco, bueno, relativamente poco, este, pensé que era el de 10, y le dije, ya lo tengo, no te preocupes, mejor, quédatelo, dáselo a alguien más, y después me dijo, ¿en serio no lo quieres? y yo como, pues no, 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 no me sirve tener dos, ¿no? y a lo mejor lo puedes jugar tú, o dáselo a alguien que no lo ha jugado, y me volvió, lo volvió a intentar después con el cartucho en la mano, y dijo, ¿en serio no? aquí lo tengo, mira, y lo vi y fue como, no, sí, dámelo, yo pensé que estabas hablando de la versión de 10, no de la versión de Super Nintendo, que es una versión difícil de conseguir, ¿no? y además está en muy buen estado. Pues es difícil, desgraciadamente lo difícil hoy en día se termina en términos económicos. Sí, 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 exacto. Hablando un poco, como decías al principio, de anécdotas, creo que Chrono Trigger en mi caso tiene una serie de anécdotas que son para mí fundamentales, pero yo cuando me clavo con un videojuego, y eso es hoy a mis 35 años, o cuando tenía 10, básicamente me atrapa de tal manera que no puedo parar de jugar, y como ustedes lo saben, a mí lo que más me atrapa en un videojuego casi siempre es la narrativa, es la historia que hay detrás, es el mundo que me están poniendo enfrente, pero solo recuerdo tres veces en mi vida, tres veces que me he desvelado con un juego ajeno, y esas fueron, esas fueron Chrono Trigger, Mario, Super Mario RPG, y Final Fantasy VII, son juegos que tuve la oportunidad de jugar en otro Super Nintendo, ¿no? Efectivamente el, el Chrono Trigger lo jugué en el Super Nintendo de mi, el primo Mateo, que siempre tenía el último juego, ¿no? Y básicamente dejó el Super Nintendo, nos veíamos todos los primos en Puebla, él llevaba el Super Nintendo, y llevaba ese juego nuevo que se llamaba Chrono Trigger, ¿no? Y estaba ahí puesto en el Super Nintendo, porque es el juego que estaba jugando él, ¿no? y casi, y casi, él era el primo más grande, y nos decía, pues ahí, juéguenle si quieren, pero pues un juego complicadito, a ver si les gusta. Todos se fueron a dormir, y yo me desperté en secreto de toda la familia, porque era esta casa grande de abuela, donde nos quedábamos todos, me desperté en secreto, y con el volumen en bajo, jugué de las 10 de la noche, a las 7 de la mañana, a mis 10, a mis 10, 11 años, no paré de jugar en toda la madrugada, y nadie se enteró, lo jugué completamente solo, con el volumen bajito, en la tele de mi abuelita, y, y básicamente llegué, si no me equivoco, llegué hasta la prehistoria, o sea, había, pasé casi 3 o 4 épocas, porque estaba tan, ni siquiera, tan enamorado de ese mundo, que no quería dejar de estar ahí, por eso, se convierte como en un santo grial, cuando te quitan eso, de un segundo a otro, solamente te imaginas todas las cosas que hay enfrente, y de nuevo, anécdotas raras, mi primer página de internet, en la vida, fue un sitio de Geocities, donde escribí, toda la historia de Crono Trigger, nadie lo vio, nadie lo leyó, y es más, el sitio ya ni debe, bueno, creo que todo lo que está en Geocities, ya desapareció, pero, hay un respaldo, hay un respaldo a Arcaeborg, chance, chance de ir a manera de encontrarlo, si yo me acordara del nombre del sitio, el caso es que, en algún momento, yo hice un sitio, donde, iba jugando los episodios de Crono Trigger, y me iba a internet, y en mi HTML, escribía la historia, ponía las imágenes, y lo subía a mi Geocities, y creo que acabé el juego completo, y llené toda la historia, completa de Crono Trigger, nada más porque, quería escribir de eso, o sea, como que, te vuelves como así de, 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 como tan, enamorado del mundo, déjate que quieras vivir en el mundo, sino que quieres, saber más, saber más de, de todo lo que tiene para ti, porque, Artemio lo dices, perfecto, es un juego, que al dejar vacíos, crea un mundo infinito, ¿no? Todo lo que no ves en el juego, solo te lo puedes imaginar, parte de las razones por las que me encanta jugar calabozos y dragones, ¿no? porque dejas vacíos para que quien juega disfrute de lo que no está, inventes sus propios mundos, sus propias historias, y se vuelve una fuente de inspiración total, ¿no? Desde, desde Crono Trigger, Crono Trigger rompe muchos de los paradigmas tradicionales, tiene un villano no tradicional, un villano que no es villano, ¿no? tiene un protagonista principal que sin, sin, sin intención de que acá haya ningún tipo de spoiler, llega un momento en la historia en que es irrelevante, o puedes hacerlo irrelevante si es tu, si es, si es tu parecer, si prefieres a los demás personajes, ¿no? Y eso cambia la manera en la que la historia funciona, rompe cosas que eran como reglas, ¿no? O sea, es tu personaje principal, es tu personaje principal, y tu villano tiene que ser un malo malote de Malolandia, ¿no? Y aquí el villano es una, es una cosa, es una cosa, ni siquiera es un error, es un, un, un horror primordial como de Lovecraft, sino simplemente es una cosa que es, ¿no? Es, es rarísimo todo lo que rompe Crono Trigger a la hora de, y creo que lo hicieron a fuerzas, pero no a fuerzas, sino a propósito, trataron de ver cuáles eran los paradigmas que se daban hasta ese día en videojuegos, en historias, de nuevo están basados en alien, están basados en, tienen un bagaje cultural mucho más grande que los videojuegos, y luego dijeron, ¿cómo rompo eso? ¿Cómo le doy la vuelta? ¿Cómo lo contrasto? Y no solo eso, ahí, digo, los otros juegos ya habían hecho esto, porque en Japón, por fortuna, digo, lo que sucede es que, lo que estás diciendo era que, difícil que permeara y más a Estados Unidos, y por consecuencia a nosotros. Eso sí. Pero allá, yo creo que algo que ayudó muchísimo a Chrono Trigger para que fuera lo que fue, lo que es, es justamente que tenían competencia a borbotones, ¿no? Tenían este, a Falcon, tenían Dragon Slayer, tenían Fantasy Star, obviamente se tenían ellos mismos, tenían Final Fantasy, y tenían Dragon Quest, y tenían Secret of Mana, ¿no? Que el juego iba a ser una parte de la saga de Secret of Mana, de hecho, cuando se planeaba para el Super Nintendo CD. Sí. Entonces, esto ayuda mucho a que, eran gente con muchas tablas, haciendo RPGs, y eso, eso ayudó justo a tratar de crear algo que se saliera de esos moldes, aunque, yo siento que la, la principal innovación, lo que iba a decir es, aunque no innoven demasiadas cosas, lo que innova, en mi opinión, por ejemplo, que sí me sorprendió cuando lo vi, es el combate, en el sentido de, pues déjalo activo, ocurrir sobre el escenario. Ajá. Esa parte, este, me sigue pareciendo muy interesante, porque, normalmente, se cambia, o sea, el, el, pero el juego, hace, hace esto de una manera muy curiosa, porque, un juego, un RPG normal, su overworld, o sea, el mapa, es normalmente la vista que tienes, en dungeon, y en exploración, en Chrono Trigger, la mueve de escala, y el combate es otra pantalla, y en Chrono, esa se queda para combate y normal, y el overworld, se queda como algo mucho más simplificado, ¿no? Exactamente. En lo que, no se explora mucho. De hecho, en las notas que yo tenía, un poquito es eso, que es un juego mucho más ágil que otros, este, por esta innovación que menciona Sartemi en su sistema de encuentros y de batalla, porque, como dice, también tiene esa parte de que no son al azar, sino que hay un personaje que existe ahí, y los representa, y puedes, este, interactuar con ellos, tratando de esquivarlos o algo así, pero también tiene este modo más activo, que el tradicional que se manejaba antes, que, que igual ya se había explorado, creo, en un Final Fantasy que acababa de salir antes, no me acuerdo si era el 6, el 6, ajá, pero, como que eso, combinado con esto, otro, y además esto que dices de que, para, para poner en contexto a lo mejor si la gente no se lo imagina, como en Pokémon cuando entras a la batalla y suena la, la animación se ve y suena esta musiquita y te ponen otro espacio, eso es lo que hacían también los RPGs en ese momento, y aquí deciden en el mismo mapa que se ponga y se toma de esta manera más activa, este, que además hace mucho para favorecer la narrativa y el contexto del mundo, ¿no? De nuevo se siente más, no me tienes que poner un teatro donde me llevas a otra cámara, sino me lo estás mostrando en ese espacio y lo haces sentir como más completo, y sí, creo que eso. Porque literalmente era un teatro, se sentía como un Kabuki, ¿no? Cada vez que, cada vez que te ibas a un combate, sentías como que de repente se abría un telón y veías como otra cosa, y Chrono Trigger se da cuenta, creo, o en este juego se dan cuenta que para poder mantener a la audiencia enamorada de la historia, o por lo menos sin quererse salir de la historia, tienen que pasar al tiempo, y es raro lo que, esta mecánica del combate, digamos, en el mundo, o el combate en el lugar, porque después los RPGs no se volvió una moda, o sea, no se volvió como que ahora todo el mundo lo iba a hacer así, ¿no? Después te vas a Play 1, y tienes decenas y decenas de juegos que regresan al teatro Kabuki, ¿no? O sea, todo bien con el teatro, ¿sabes? Pero había algo en no soltar la escena que permitía que no cortaras la historia. Y creo que es el contexto también ahí de lo que dices, fue un movimiento como hacia el futuro, que funcionó muy bien, pero también tenemos todo este talento del lado del juego, que yo creo que era demasiado complicado tratar de emularlo, porque todo, creo que como lo han manejado, ¿no? Como entre el equipo talentoso, la licuadora que sostiene todo esto, es una combinación de muchas ideas muy bien ejecutadas y muy bien presentadas, pero yo creo que también fue un poquito, digo, puede ser suerte, talento, como lo queramos ver, este, una combinación de todo. No creo que sea algo que lo veas y digas, hay que hacer eso otra vez, porque tiene que ver con la narrativa, con los personajes, con el contexto, con todo, todo está hecho para alimentarse a sí mismo, y si quitas una de esas partes, todo lo demás no creo que se sostendría de la misma manera. Aunque fue un movimiento hacia el futuro, de los JRPGs, que creo que eventualmente fue, sí se han agarrado ciertas herencias de esto, y llevado a explorar más, más en la parte de activo y todo eso, creo que nunca, o sea, como que es estas cosas como de innovación, que es como, está rarísimo, lo presentan ahí, este, y ojalá pudiera ser eso, pero no es, y sigue su camino más natural, lo tradicional, y eventualmente, alguien toma eso, y ya lo vuelve como un nuevo paradigma, tal vez. Otra parte que, que también enfatiza esto que mencionan de, la integración con el combate, son las armas, las armas también se ven representadas, y cambian en los sprites, cambian en el mundo, y ese trabajo extra, es algo que, rara vez se veía, en un RPG, y, por otra parte, esto que, que está de la, de la ruptura, ¿no? En la narrativa, creo que Tales lo retoma muy bien, eh, retoma muy bien el mantener, el mantener la narrativa dentro del combate, y es algo que pocas veces se hacía, pero, pero llegaba a pasar en el, en lo que llamaron teatro kabuki, ¿no? O sea, no, no es mutuamente excluyente, sí se puede hacer ese mismo dinamismo, pero mueve el énfasis de un punto al otro, en los otros RPGs el énfasis estaba en el mundo, ¿no? En el world map, en esta, en esta visión, eh, de, omnipotente, omnipresente, en donde tú mueves a los personajes en el mundo, no en el acercamiento del, del laberinto, y, y creo que eso es este, eh, es, es fundamental en, en mover la acción a algo más personal, y funciona, funciona muy bien, no creo que, eh, no se pueda lograr lo mismo con la otra vista, pero le da ese carácter de énfasis a, los personajes. Sí, porque no haces como el intercambio, ¿no? Hemos visto, ahora sí que cientos de variaciones de esto, ¿no? pero sí definitivamente Chrono Trigger lo volvió parte de la estética del juego, de cómo se siente el juego, ¿no? Se siente como una sola, una sola tira narrativa, ¿no? que, 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 creo que cuando veías, cuando jugabas un Final Fantasy, etcétera, parte de lo que, era hermoso de ver el, el mundo, abierto, ¿no? Era que sintieras la magnitud, era que sintieras el, como esa capacidad de asombro de decir, poco existe, todo en este mundo, ¿no? ¿A poco este mundo es de este tamañote? Y Chrono Trigger hace un poco lo contrario, como decía Artemio bien antes, que es que, el, el mundo, era más incidental, para que entendieras las escalas de las cosas, para que veías la belleza del mundo, para que podías comparar las diferentes épocas, o sea, tenías que tener una, una, una visual clara, de lo que le había pasado al mundo, cada una de las épocas, y el mundo, el, el overworld, ayuda mucho a contar eso, pero no necesariamente te cuenta la historia, más que musicalmente, ¿no? La música del, creo que las mejores, en mi opinión, las mejores piezas de Chrono Trigger, musicales, son las piezas que se utilizan, en cada uno de los mapas del mundo, porque, sabe, creo que saben, cuando diseñan estos overworlds, que no va a haber combate ahí, que estás ahí más turista, estás más de turista, para que entiendas la conformación del mundo, no tanto para que sientas lo grandotote que es, porque el viaje en el tiempo, ya es mucho más grande de lo que te puedes imaginar. Sí, el mundo es pequeño intencionalmente, pero detallado, ¿no? Exacto. Detallado en cada época. Un pixel art hermoso, ¿no? Sí, sí, es, es muy bonito, creo que, digo, si, si tuviera una, una wishlist y algo que criticara el juego, para que no todo sea adulación. Exacto. Sería meterle más trabajo en ese overworld, porque lo siento, la verdad, el hecho de que no me dejen correr ahí, me molesta la fecha, o sea, en contraste con lo normal. Están los sprites muy bonitos, muy detalladitos, pero son esas dos cosas, que no pueda correr ahí, porque se vuelve, eh, mecánicamente, un poco infuncional, cuando no hay combate en el mapa, ¿no? O sea, queda nada más como el medio de transporte. Sí, es lento, es más, camina lento. Es lento, camina lento, y no solo eso, el movimiento es torpe. El collision detection contra los elementos del mapa, es estorboso y torpe, porque no sabes cuándo te estás atorando, y cuándo, o sea, se siente como, no tan pulido como un Phantasy Star o un Final Fantasy, ¿no? Precisamente por lo mismo. En el futuro te llenaban con una cantidad como de, como de cascajo y basura. Exacto. Y no sabes si te estorba, ¿no? Te metías al cascajo y resultaba que era parte del mapa, o era parte de los, de los escenarios, y luego tocabas todo el cascajo y veías que no eran escenarios. Sí, pero, bueno, es por la escala del proyecto, ¿no? Sí, claro. O sea, empezó el juego siendo un proyecto de 20 personas, creció a 50 y luego terminó en un par de centenas de personas involucradas para un juego de los noventas, ¿no? Órale. Sí, que era un numerote para esa época. Sí, sí, bestial, y más con tanta gente tan talentosa metida en la dirección, porque no es un solo director, cabe mencionar, no fue también un solo músico, ahorita que hablabas de, de la música, yo tengo un cariño especial por la empresa de la que esta persona viene, por este, Jadson Orimitsuda viene de, de Wolf Team, que es una, una empresa de serie B a la que le tengo mucho cariño. Mira. Y después termina trabajando en Crono, ¿no? Porque él, él dijo que ya estaba harto de hacer sound effects y que no le alcanzaba para vivir, y, y le dijo, este, Sakawuchi, pues, va, órale, aviéntate el soundtrack de Crono, y se metió con una pasión tal que terminó en el hospital. Muy cierto. Sí, 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 terminó por úlceras en el estómago por la presión del juego, ¿no? Por la presión de hacer la, la, este, pues, terminar la música, ¿no? Y tuvo que entrar Uematsu a, a completar el soundtrack porque él estaba hospitalizado. Y después de la hospitalización regó, regresó, ¿no? Pero, pues, todas estas historias son de las, de las, de las que notas ahí adentro. También, eh, Masato Kato que, que a final de cuentas, eh, terminó haciendo el, pues, el screenplay, ¿no? La primera parte, el screenwrite. Él viene también de, de juegos muy interesantes. Él viene de hacer Captain Tsubasa y Ninja Gaiden, ¿no? En el NES, en Tecmo. Sí. Y, y, y terminó ahora hoy en día haciendo este, Chrono Trigger, Chrono Cross, Final Once, ¿no? Este, Batten Kaitos. Nunca le di a Batten Kaitos. Uy, ya, ya será tema para, para, para otro momento. Y no fue el único, ¿no? También el programador que terminó aquí, terminó de, de codirector de Final Fantasy VII en el remake. O sea, es gente que tiene una trayectoria larguísima dentro de la industria. De esos proyectos que te forman, o forman. De, de que, te ayudan a formarte, o te ayudan a formar a otros. No hay de otra. Sí, sin duda. Sí que se vuelven como un semillero, ¿no? Así es. Esa era parte curricular súper importante, evidentemente. Sí, llegar a decir, ¿y se creó Trigger? Sí, claro. Y, y pues en ese momento fue como el, el, o sea, no le fue mal pues al juego, ¿no? No, nada más como producto. En Japón. Exacto. En Japón, en, fue el juego de los más vendidos en el 95, el tercero, después de. Millones de unidades. Exacto. Y fue después solamente de Dragon Quest y de Donkey Kong Country 2. Entonces, para como que en el contexto de, de, de lo que estaba pasando en el momento, pues no es, no es cualquier cosa, ¿no? Igual, en el contexto más mundial, sí, 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 sí le costó llegar. No son las cifras a las que luego estamos acostumbrados a escuchar de juegos, este, que, que le pegan en grande. Bueno, eh, vivimos en otra época, pero para poner un poquito en contexto, en Estados Unidos, Crono vendió 290 mil copias, cuando Final Fantasy 6 vendió 450 mil, o sea, no le fue, no le fue bien. Sí, ¿no? Pero, pero no le fue tan mal considerando que era, bueno, también la franquicia de Final Fantasy no era tan popular en, no, no tenía tanta fuerza todavía como marca. Exactamente. Tienes que comparar que Final 7 vendió 3 millones de unidades en Estados Unidos dos años después. Dos años después. Pero también, creo que en el, en el contexto era, el 3D le ayudaba mucho a ponerlo, a posicionarlo como algo, supongo, más innovador y moderno, a comparación de este pincelarte. Las películas. Y los cinematics. Hay una comparación interesantísima ahí, que es que, creo que, eh, una de las cosas que yo siempre, que yo siempre, como una de mis obsesiones a la hora de hablar de ese cambio de generación en particular, es que, lo que ganamos, lo que ganamos en fidelidad tridimensional, como que lo perdimos en fidelidad, de detalle, ¿no? Porque, de repente, todo creció, sobre todo con el Nintendo 64, etcétera, todo creció para convertirse en 3D, y perdimos todo el detalle fino de las cosas. Si tú a mí me pones hoy, un Final 7, por más que lo, lo amo y lo adoro, pero me pones hoy un Final 7, visualmente, contra un Chrono Trigger, ¿no? Había un tema de fidelidad y de resolución y de detalle de cada una de las cosas que veías en ese mundo, que los mundos tridimensionales se tardaron varios años en alcanzar. Ni siquiera Final 8 llega, que intentó como subir la fidelidad. Sí, la subió mucho. Final 8, ajá, pero ni siquiera llega a lo que te daba el pixel art de Chrono Trigger, porque en ese salto de generación, como que, no quiero decir que se satanizó, bueno, Nintendo un poco sí lo hizo, Nintendo un poco era de... Sony lo satanizó. Sí, tráeme 3D, porque si no me traes 3D no te publico, y perdimos varios años. Veinte años. Veinte. Sí, de pixel art, ¿no? Y en realidad cuando tú volteas a ver Chrono Trigger, sí es una pieza, y de nuevo, creo que tenía razón Artémio, de repente sueno como que estoy nada más haciendo aquí un evangelio, ¿no? Pero al final sí se siente como la pieza refinada de la época del pixel art, ¿sabes? Se siente como ese objeto que llevó esas estéticas particulares, musicales, visuales, narrativas, a un punto como sublimado, ¿no? y le dio cancha para todo lo que vino después. Pero justo es esto, o sea, yo más bien creo que es la consecuencia del tiempo en el que existe, y el talento que ya se había formado haciendo esto, es la colita de esa generación y lo que se hacía, que justo cuando hace el cambio de paradigmas, de 2D a 3D, de plataformas, y todas estas otras cosas que se dieron en el momento, pues hace que hay que reinterpretar y reaprender ciertas cosas, y pues le tomó más que una pérdida de 20 años, ahí está, no creo que, no desaparecieron, pues más bien, pues ya se construyó hacia otro lado, eso, y pues había que reempezar, sí. Me refería a una pérdida de, de la, estar en el tope de, de las habilidades, porque 3D, como dice Dani, la verdad, si agarras cualquier 3D que, entre 93 y 2005, la verdad es difícil que se vea bien, ¿no? sí, sí, sí hay ejemplos, sí, hay ejemplos, y se perdió esa gente, me refería a esos 20 años, porque esa gente la corrieron, muy poca, se movió a 3D, y se perdieron esos 20 años de experiencia, y los vemos ahora en Kickstarters, ¿no? 20 años de experiencia, y ya no es la misma gente, porque esa gente que, que sabía hacer pixel art para CRT, porque es un arte completamente distinto al actual, sí, se, tenía una visión en la cual, este pixel art perfecto, que te puede cortarte, con, con lo nítidos que son los pixeles, se vuelve muy suave, y gana más detalle, con la falta de definición de un CRT, de lo que se pierde, hay muchos ejemplos de ello, a eso me refería, a esa experiencia perdida, ya no se volvió a contratar ese talento, para hacer el pixel art actual. Sí, no se buscaba en ese momento. Y es una relación como muy artesanal, también en el sentido, de que es una conversación del artista, con, con el hardware, en el que iba a ser, este, experimentado, y reproducido, y creo que, sí, justo después de eso, pasemos al 3D, que es una cosa muy diferente, y luego cuando se retoma el pixel art, ya más como una estética, y no tanto por las limitaciones, sino construyendo encima de, ya viene con un montón de aprendizajes, bien diferentes, a lo que en su momento, fue, ¿no? Ya, ya no se siente tan, sigue siendo muy artesanal, de muchas maneras, pero ya existe toda una escuela, de todos estos 20 años, este, y más, esos 10 tal vez años, que hubo en medio, donde, estuvo dormido, pero fue creciendo en la mente, de mucha gente, que ahora, lo han llevado a lugares, que, que creo que no, digo, también por las limitaciones, no se podía, pero también se explora de una manera, muy diferente. Muy diferente, y por la tecnología de monitores, es completamente distinto, y, y para bien, ¿no? Sí, porque permite que, permite que más gente, haga más cosas. Sí, pero es un arte muy distinto del que era, pues, o sea, incluso, ahorita que lo jugué, lo jugué de tres maneras, es la ventaja de tenerlo en el cartucho, lo jugué, en un, este, en un Super N.T., ¿no? con salida por HDMI Super Nítida, lo jugué en un CRT-PBM por RGB, desde un Super Nintendo mini, modeado por fibra óptica, y lo jugué en un Super Nintendo primera generación, super borroso por compuesto. Claro. Y cambia mucho, cambia mucho. ¿Lo has jugado en 10? No, fíjate que no he jugado la versión de 10, sé que cambiaron la traducción, hay mucho que mencionar al respecto de la traducción, sé que le restablecieron algunas de las partes eliminadas, y le pusieron extras, ¿no? Y los cinemas de Play 1, pero no, no lo he jugado. No lo tengo. Es una gran versión, es una gran versión. Yo justo, el, mi hot take, que quería hacer era eso de, hace un ratito era, yo no lo pude jugar en el Super Nintendo, no me tocó, me hubiera encantado y hubiera, tal vez, la diferencia, bueno, una de mis referencias de ese momento de niño, fue a Link to the Past y Pokémon Red, que me marcaron mucho, porque pues fueron ese tipo de juego, que pudo haber sido Chrono Trigger, pero no me tocó. Entonces, lo juego en DS, este, de nuevo hace no mucho, y no me pareció tan increíble como todos me habían dicho. No que, no le quito el mérito, no creo que, o sea, no es algo que no sea increíble por sí mismo, pero ya no me sabía igual. Creo, en ese punto, creo que yo ya estaba muy cansado de los JRPGs, este, y de lo largo que podían ser, y siento que también, de nuevo, no es como que no se sostenga, de hecho, creo que se sostiene muy bien, y si es una pieza, un producto increíble, pero, creo que le pasa mucho a estas cosas que son parteaguas, o que se vuelven, o que estaban adelantadas a su época, que si los juegas retroactivamente, pues se sienten como algo muy normal, y ya no le ves todo eso especial. No, no estoy seguro, o sea, no me pude, quise buscar como comentarios que haya hecho, como para entenderme, nomás sé que no me impactó, y lo jugué todo, y de hecho, no lo exploré mucho más, lo sentí muy tedioso, y creo que el tedio es, porque, pues ya, ojalá, lo jugué hace cinco años, tal vez, ¿no? en 2015, 2017, algo así, y, entonces, creo que más bien es eso, es como yo ya estaba muy cansado de jugar estos juegos largos, este, no que no tengan todo, o sea, todo funciona muy bien, y no siento que le duela nada, simplemente era yo el que, en ese momento, ya no quería una experiencia así, y, pero como me lo habían vendido como algo increíble, pues llegué como, ahora esto va a estar increíble, y lo juego, y es como, pues está normal, ¿no? como que, si la historia está muy interesante y muy bien formada, si todo esto se siente bien, pero, obviamente las cosas han avanzado, y voltear hacia atrás le hace, le hace daño, eh, no le hace daño al juego, le hace daño a mi visión de las cosas, donde es como, no lo puedo ver como, como un ejemplo, no lo vi como un ejemplo de su momento, ni lo importante, ni impactante que era, sino más bien como, en mis 2015, o 2017, me dio mucho que desear, supongo que estaba jugando tal vez Hyper Light Drifter, o un montón de otras cosas diferentes, que me emocionaron más, y decía como, esto, estos son los juegos, no sé, pero, de nuevo, no es una crítica al juego, creo que más bien es, justo en el momento en el que te tocó, si, si me hubiera gustado compartir, como, con ustedes tal vez, o mucha de la gente que, que de hecho siempre lo escucho como en el top 5, de la mayoría de las personas, y yo no lo podría nunca poner, porque mi interacción con el producto es muy, muy atemporal, pues como, bueno, más bien se está sacada del contexto de donde existe. Pues sí, creo que es algo que nos puede pasar a todos, y es algo que yo, cuidadosamente evito que me suceda, yo ya, tal vez, estaba experimentado con eso al momento de Chrono Trigger, digo, no hablamos de cómo fue nuestra interacción, ahorita ya contaste cómo fue la tuya, en mi caso particular, yo no tenía Super Nintendo, como ya he dicho varias veces, entonces fue, conseguir el cartucho años después, y lo conseguí cuando estuve en esta época, cazando en eBay las cosas que se me habían pasado, a principios de los 2000, y compré el cartucho, pero no lo compré completo, porque se me hacía muy caro, imagínense, hace 20 años, sin embargo, cuando tuve oportunidad por ahí de 2010, dije, no, ya, tengo que completarlo, porque tengo el cartucho suelto, tenía un manual suelto que me heredó un buen amigo, por fortuna, no está, no está en muy buen estado, pero era el que, el de su infancia, entonces le tengo, le tengo a precio, y la caja la conseguí por otra parte, y el mapa lo conseguí por otra parte, lo terminé de armar por ahí de 2010, y fue hasta ese momento, que me dejé jugarlo, sin embargo, estaba esta misma parte que, que mencionas, de un, de, de, cómo intimida un, un Holy Grail, y cómo, incluso llegaba al punto de intimidarme esto del Active Combat, lo recuerdo, lo recuerdo muy, este, vívidamente, y también esta parte de decir, es que me voy a enfrentar a esta pieza, que se dice es histórica, impactó muchas vidas, y, y por el otro lado, no te sientes listo, siempre, y, y si lo haces, puede pasar una de dos cosas, o entras en el suspension of this relief, o te pasa lo que fire, y mucho tiene que ver con, con cómo te sientes en ese momento, igual me pasó con un gran juego, con ir automata, no era el momento para jugarlo cuando salió, qué bueno que me esperé tres años, pero, lo mismo pasó con, con Chrono, tal, en ese 2010, no lo jugué, lo jugué como en 2012, cuando me di el tiempo, y justo estaba en esa, evaluación, y jugando en hardware original, no estoy diciendo que, que uno tenga que jugarlo en hardware original, para, para valorar una pieza de este tipo, simplemente, después de programar en esos sistemas, después de entender cómo funciona, y de estar jugando más juegos de la época, es evidente, la importancia de la pieza, pero, descontextualizado, es súper difícil, no es como si, hoy en día, te aviento un God of War 1, y te digo, mira, esto cambió las cosas, incluso en su momento, para mí, no me parecía tan relevante, ¿no? o un Last of Us, ¿no? Mira, yo la única defensa que tendría ante eso, no defensa, pero, lo único que yo quisiera decir al respecto, es que afortunadamente, Chrono Trigger, no es un juego que envejece, es un juego que, sí, como dice, Fire, es un producto de su época, quizás, sí, para que sientas todo lo que revolucionó, tienes que conocer más el contexto, hoy tienes que ver más el contexto, y ver el antes y el después, o quizás tuviste que haberlo jugado, un poco, lo que me pasó a mí, que fue, jugarlo cuando salió, y ser impactado por una cosa completamente nueva, sobre todo en América, ¿no? Pero dicho eso, tú ves hoy, un Chrono Trigger, y lo pones hoy, en tu, en tu consola, favorita, ¿no? De nuevo, lo juegues en 10, lo juegues en super, es un juego que no se siente viejo, al menos, a mi forma de ver, se siente como un juego súper actual, que muchos de los proyectos independientes actuales, están tratando de emular, y están tratando de emular. Es una escala muy grande para eso todavía. Entonces, al final, es un juego que tú puedes darle, eso es, o espero que puedas, a una persona de 12, 13 años, hoy, y diga, ok, le entro, veamos de qué se trata esto, cosa que no puedes hacer con un Ark de Lav, por ejemplo, cosa que no puedes hacer con un, con un Legend of Dragoon, cosa que, argumentaría, no puedes hacer con un Final Fantasy 7, tan, tan de golpe. al final es difícil, tan de golpe. Igual le puedes aventar un Lunar de Playstation, o le puedes aventar un, este, un Fantasy Star, pero son, son juegos más crudos. Sí. Algo que también quería mencionar, es que Crono, justo, con este ambiente, tan sangre ligera, tan inocente, digo, a pesar de que sí pasan cosas duras en el juego, realmente siempre mantiene ese carácter de infancia inocente, creo. Y es un producto popular, o sea, al final de cuentas, tú ves, de nuevo, tú ves un Phantasy Star, tú ves un Lunar, ¿no? Son juegos que requieren, de nuevo, que le entres con un poquito más de enjundia, ¿no? Porque te hacen hacer más tarea. O sea, Chrono Trigger, siendo bien sinceros, te hace la chamba. Te hace el 80% de la chamba que otros RPGs no te hacían, ¿sabes? Porque lo que ellos creo que querían era darte una historia y un mundo increíble, ¿no? Mostrarte todas las innovaciones, pero no querían que te estuvieras peleando con menús y con ítems y con cosas. Y realmente Chrono Trigger es un juego bien, bien low entry, porque es un juego... Pero no es fácil, ¿eh? No fácil, pero es lo bueno. O sea, tienes que tener las tablas. Tienes que tener las tablas de un RPG y de los balances de cuándo curar, de cuándo hacer los turnos. En particular, si lo pones en Active, puede ser intimidante para alguien que no esté habituado a esas reglas, creo yo. Quizás, pero también dentro de la gama de juegos que había, ponle inclusive un Final Fantasy VI, ¿eh? Dentro de la gama es mucho más fácil entrar a un Chrono Trigger porque muchas de las cosas ya están digeridas. Gran parte de las cosas ya están digeridas. De nuevo, esto no era un ataque ni a la gente que le gusta ni al juego en particular porque creo que es algo muy bueno. Yo no... De hecho, creo que sí me pongo toda la culpa en mí donde entré con mucha arrogancia tal vez como... A ver, eres el juego más chido del tiempo y top 5 mundial o que sea, demuéstralo. Y pues cuando llegas a cualquier cosa de esa manera no va a funcionar, creo. Digo, es difícil. Tendría que ser un Dodonpachi, ¿no? Tendría que ser algo que es algo muy inmediato, pues. O sea, que te habla de una manera muy directa. O sea, aquí los valores de producción o tal vez el hecho de cómo están integrados el desarrollo de personajes o el pacing, ¿no? El ritmo al cual vas fluyendo. Hay cosas que han cambiado en estos años, pero hay otros géneros en los que no. Y creo que, por ejemplo, jugué Octopath Traveler también tiempo después, ¿no? Cuando salió. Y se veía como que yo era muy fan de este género, ¿no? Del JRPG. Y los recordaba con mucho gusto. Y de hecho, tal vez Tales of Sinfonía para mí fue el que representó muchas de estas cosas que Chrono Trigger fue para muchos. Porque lo jugué de esa manera y pensaba, oye, nunca había visto que hicieran este tipo de cosas y que rompieran estas reglas así. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y creo que sí depende mucho de... Todos tenemos un puño de juegos que nos han tratado así, creo. Y cuando llegué a Octopath, por ejemplo, lo recuerdo, es como me encanta, se ve increíble, va a estar bien padre. Y lo jugué un ratito y fue como de, no puedo, ya no puedo con este tipo de juegos. Jugué como un par de capítulos de cada héroe y sí fue como... Siento que es lo que... Como una evolución de Chrono Trigger, ¿no? Como te vamos a presentar varias líneas y todos tienen su carisma y un mundo muy bonito y todo esto. Pero ya no pudo atraparme porque sí requiere que hagas esa inversión o esas ganas de jugar este universo tan largo, ¿no? Que yo ya no estaba dispuesto a hacer. ¿Qué comparación tan interesante? Porque en realidad Octopath Traveler, en mi opinión, digo, yo sí lo acabé y lo disfruté muchísimo de principio a fin. Pero Octopath Traveler realmente lo que tiene es que... Su error principal, en mi opinión, es que no logra hacer que los personajes conecten entre ellos. Y eso es lo que acaba hundiendo un poco en el olvido de 10 años. Poca gente va a recordar Octopath Traveler como la gente recuerda de Chrono Trigger. ¿Por qué Octopath Traveler no logró conectar las historias de los personajes para hacerlas sentir como una? No, Octopath... Digo, Chrono Trigger lo que logra es hacer una especie de Star Wars. Sí. En el sentido de tener personajes que, por su interacción, se quedan contigo. Y eso es lo que te quedas. Pero mucho de eso tiene que ver con ese pixel art. O sea, los ves bailando, ¿no? Los ves haciendo gestos, los ves cómo se caen, ves las caritas y no lo esperas, ¿no? Exacto. Y ves estos cuadros. Pero nuevamente, necesitas poner eso de tu parte cuando no estás en el contexto histórico. O necesitas entender ese marco, ¿no? Imagínate, yo jugué ese juego, pues vas casi 20 años. Después no 20, 15, ¿no? Pero yo estaba en esa etapa de apreciación y revaloración y de regresar a las raíces porque no me gustaba lo que ya estaba pasando con la industria. Me acuerdo de esa época. ¿No? Y bueno, hoy en día ya lo tomo yo como un hecho, ¿no? Que puedo brincar entre épocas y avalorar cada cosa dentro de un contexto porque me he dedicado a ello. Me he dedicado a entender cada año o grupos de 5 años y entender lo que los rodea. Pero es muy difícil hacer esa recomendación hacia afuera. Sí. Si no la tienen... Y creo que sí tienes que hacer la chamba personalmente de... Justo como cuando ves también películas de ciertas épocas decir como, a ver, el contexto era esto y que... Es ese suspension of disbelief que no nada más involucra el producto, sino la idea completa del producto, ¿no? Como tienes que separarte un poquito de... Porque lo que yo quería tal vez en mi mente era como demostrar que no era cierto que estaba tan chido. Y pues entonces estoy... Me probé en serio, pero pues me arruiné esta primera experiencia. Que ahora viéndolo retroactivamente como en esta investigación del producto, pues sí, sí. Empiezo a notar todas estas cosas y es como, ¿cómo puedo no haberme gustado, encantado, cuando tiene absolutamente todo para hacerlo? Eventualmente creo que le daré otra oportunidad cuando tenga cierta distancia para volverlo a jugar y valorarlo como lo que es. Y no como lo que yo pude haber pensado o quisiera pensar que fuera. Y de hecho, lo único que sí me llevo tal vez como una experiencia interesante que sí fue como, ah, caray, esto está... Esto es algo que no había sentido antes tal vez. Fue la escena del juicio al principio. Justo, ok. Justo era lo que te iba a decir en este momento. Porque se me hace como algo... Es este, Smoke and Mirrors, como siempre me gusta decir. Como es nomás un... Es magia que está haciendo el juego para engañarte de algunas cosas. Pero funciona muy bien porque al final creo que es la... Es lo que Chrono Trigger es explicado en un pedacito de tiempo, ¿no? Muy corto es. Es el impacto de tus acciones. Preferiría no dar demasiados explorers, exacto. Sí, nomás quiero como... Lo que diría es como es el impacto de tus acciones y demostrarte que el juego recuerda y reacciona a lo que haga. Es que en un juego que se habla de tantos finales y viajes en el tiempo y todo esto. Ese recordatorio muy al principio como que te hace que les compres todo eso. Que a veces, habíamos hablado en este podcast antes, ¿no? Como estas portadas trabajadas o este concept art muy bonito. Hace que cuando veas el pixel art de antes, el muy básico, lo conectes las dos ideas. Pero en este caso creo que esa mecánica y ese principio hace eso para todo el juego. Sí, se plantea muy bien el escenario de lo que está por venir. Y también juega con esa parte de... Ah, creías que era relevante, estás acostumbrado, ¿no? Como cuando en Wind Waker te regañan por romper los tarros, ¿no? A final de cuentas. Son acciones que te están poniendo enfrente y haces mecánicamente sin cuestionar. Porque es parte del género. Y eso mismo hacen en Chrono Trigger. Y lo mismo hacen en Battle Garega con un Shoot'em Up. Y eso siempre es un giro de tuerca que te entrega algo más. Y abonando a esto que estás diciendo, para mí fue un paso difícil. Y nuevamente, qué bueno que me esperé esos 15 años para jugarlo. Porque yo era un fanboy de SEGA. Y no hubiera valorado lo que me estaba ofreciendo Chrono Trigger en ese momento. Lo hubiera querido minimizar. Si lo hubiera jugado, no sé, en el 2000. O en el 2001. O incluso en su momento. O unos años después. Y es mejor verlo con una visión más abierta y más clara. Y valorarlo por lo que es. Y entender cómo las fuerzas del Super Nintendo se están utilizando de esa manera. Porque técnicamente lo que tiene es más bien el trabajo detrás del pixel art y del craft. De lo que saben hacer. Que el arte, aunque tenga Mode 7 poquito. Aunque tenga transparencias. No es algo nuevo, ¿no? Lo nuevo es la licuadora nuevamente. Sí, una serie de mentes puestas a chambear en el mismo proyecto. Que generalmente cuando eso sucede, las cosas salen terribles. Y una de mil veces sale una joyita. Sale una cosa única como la que no hay otra cosa igual. Es más, yo no he podido. Por más que lo he intentado. Y te voy a decir. Hay pocos juegos que he intentado jugar tantas veces. Y he tenido que interrumpir tantas veces como Chrono Cross. No he podido. ¿Sabes? Eso es algo difícil, sí. Es un tema duro que dejaremos. Es el tema de... Un poco retomando lo que decía Fayer. La expectativa de lo que causa un producto de este tamaño en su época. O las olas que causa hacia el futuro. Básicamente lo que termina pasando es que se termina volviendo tan producto de sí mismo que hasta tratar de hacer una secuela es una especie de sacrilegio, ¿no? Imagina cómo sufrirías con un remake. Es raro. Sí sufriría un remake. Creo que sufriría un remake. Pero sin desviarnos demasiado del tema. Ahora lo que pasó con Final 7 me gustó por dos razones. Porque subieron toda la fidelidad y mataron la nostalgia. Creo que es la única manera de hacer un remake hoy en día de una cosa como Final 7 o Chrono Trigger. Es jugar un poco con lo que la audiencia y la nostalgia y el fanatismo creía que era el producto. Y es la única forma, cuestionando el producto en sí mismo y obviamente subiendo la fidelidad hasta el nivel que puedas tecnológicamente en ese momento. Yo no me imagino y no siento que funcione hacer un remake cuadro por cuadro de nada. Porque básicamente vas a estar siempre comparándolo no con lo que estás viendo. Ni siquiera con el juego original, sino con el filtro que le pones emocional que es imposible de superar, ¿no? Sí, sin duda. Pues bueno, el tiempo se nos está terminando. Hay unos detalles de la traducción. Hay dos fan translations. Son usualmente literales. Se considera que la traducción de Ted Woosley es bastante buena. Obviamente hubo ligera censura de alcohol y de algunos personajes que son gay. O algunas referencias de ese tipo. Pero eso lo corrigieron en la traducción de Diez. Y también algún coqueteo ahí entre dos personajes. No quiero decir también en particular. Cambió, ¿no? Cambió por la traducción. Precisamente por de la época. Pero la versión de Diez lo arregla. Y bueno, lo del alcohol, pues nada. No es gran cosa, ¿no? No me parece a mí tan relevante. Sí, totalmente. Y todo lo que se aprende de... Ahora sí que de la arqueología de los videojuegos, ¿no? Chrono Trigger es uno de esos grandes juegos que... Que ves las traducciones, ves los... Le pasó a Final 6, le pasó... ¿No? Tantas cosas que nos llegaron a América... Digamos, americanizadas, ¿no? Por necesidad. Por necesidad o por mercado, ¿no? O porque simplemente no había un traductor que te pudiera dar la traducción perfecta en esos caracteres, en ese espacio, en ese juego, ¿no? No, pues era un problema de espacio también, efectivamente, y de política, ¿no? Para vender con esto que estaba pasando con la ISRB. Y de las cosas que se le cortaron, se le cortó poco, se le cortaron tracks de música que están todavía en el juego. Algunos cuartos, enemigos, armas... Nada demasiado relevante en cuanto a vestigios físicos que quedan dentro del juego. Pero hubo una secuela, una binovela visual. Que, bueno, ya estamos muy cortados de tiempo, pero no sé si la jugaste. ¿Radical Dreamers? Sí, sí la jugué. Ok. Porque hubo una traducción en diciembre de 2005. Y la preferí a Chrono Cross. Bueno, Radical Dreamers pone la base para Chrono Cross. Es la liga, es la liga, es la liga. Como dices, algún día hablaremos de Chrono Cross, pero sí. Qué difícil, qué difícil poder ponerte sobre los hombros de algo que se fijó en la psique de la gente. No solamente por lo que es, sino por lo que imaginaron que es, ¿no? Muy difícil. ¿Algo más que quieran agregar? Pues yo nada más, nada, invitar a las personas que nos escuchan a que si no han jugado Chrono Trigger, lo hagan simplemente como un ejercicio de estudio, ¿no? Si te gustan los videojuegos, vale la pena hacer lo que hicieron Falle y Artemio, que es, ya sea, no importa el año en el que estés o el contexto en el que estés, aunque sea dedícale unas horas, porque mucho de lo que juegas hoy vio su sublimación en este juego. Y como parte de la arqueología de los videojuegos, como parte del descubrimiento de cómo las historias que vemos hoy en los juegos que tanto nos gustan y que salen año con año, cómo todavía puedes regresar algunos orígenes a lo que hizo Chrono Trigger y todos sus contemporáneos. Es una gran, gran recomendación. Yo no quisiera caer en la trampa que cayeron los amigos de Fire de decir que es la obra maestra de la historia o el ciudadano Kane de los videojuegos. Creo que no es una manera correcta, una manera correcta de recomendar nada porque empiezas desde, empiezas con el pie izquierdo, ¿no? Mi propia forma de ver los juegos va a ser muy diferente a la tuya. Pero sí lo recomiendo como un trabajo de estudio, de arqueología. ¿Y qué es lo que pueden perder? Lo peor que pueden perder es que les fascine, ¿no? Eso es lo que puede pasar. Bueno, tiene mucho carisma, tiene... Es entrañable, ¿no? Sí, vale mucho la pena. Muy icónico lo pondría yo también como... Además se siente muy cercano porque tienes estos personajes de Akira Toriyama, o bueno, estos dibujos, estos conceptos que se ven muy parecidos a otras cosas que ha hecho. Entonces como que sientes que es como ese primo que tenías, que no conocías y que se llevan muy bien. Y sí, creo que tienes razón en eso. Además de no que sean como estos amigos, que tampoco sean como yo, no carguen cosas personales y se las impriman o no lleguen con esa arrogancia tal vez a estos juegos. Sino es más bien como de vamos a explorar qué es, vamos a tratar de entenderlo desde ese contexto. Y pues a divertirnos, ¿no? Que para eso son los juegos, ¿no? Que como que yo quise... Yo llegué a juzgarlo, que creo que no es el... Nunca es el camino adecuado para tratar de disfrutar algo. Y a veces se vale. O sea, si te acercas a una obra, la juzgas y lo sobrevive, es otra cosa también. Exacto. Que también puede decir de ti, ¿no? Pero... Sí. Creo que... Ajá. Para mí sí lo sobrevivió porque al final lo terminé. Y no lo sentí tanto como una tarea en su momento, que creo que es algo que para un juego de este... Que no dura tanto como... Digo, yo para mí ya cualquier cosa más de 20 horas se me hace privación de la libertad. Y este juego dura más de 20 horas. Pero lo disfruté... Bueno, al menos me la pasé bien. Y ya después pudo... Con el tiempo pude decir como... Sí, está bueno. Nada más yo estaba pidiéndole cosas que no tenía que pedirle. Y creo que mi única nota que quería mencionar también es que la versión de Nintendo 10 también le agrega un final extra al juego. Y que creo... Estaba leyendo que la idea del New Game Plus, como de volverlo a jugar con las cosas que ya se tenían, aunque no se le inventó Chrono Trigger. Este... Ese nombre en particular que sí se ha mantenido en muchos juegos, sí lo nombraron ellos. Sí, lo popularizó, ¿no? También. Ajá. Sí, porque justo por sus mecánicas tuvo sentido, ¿no? No es tan cerrado como otros New Game Plus. Totalmente. Y además... Nada, tienes cientos de... Bueno, no cientos, pero decenas de formas de acabar el juego. Unas más importantes que otras, unas más divertidas que otras, y algunas otras hasta de broma. Hay inclusive, hablando del Dream Team, hay una forma de acceder a un cuarto donde puedes hablar con ellos, ¿no? Eh... Casi como en un meta... Como en un metajuego que lo... Que a mí me parece que pocos equipos pueden darse el lujo de hacer esa tontería. Eh... Y que valga la pena que los conozcas. ¿Lograste eso por tu cuenta? No, no, no. Obviamente no. Ok. Obviamente no. Eh... Ya llegó un punto en el que después de sacar ocho finales, tocó sentarse a ver cómo sacar los otros doce, ¿no? Qué bonitos tiempos en los cuales nomás puedes picar en YouTube todos los finales y te los pone contextualizados y eso. Ah, espera. Sí lo vi. ¿Bonito o triste? Sí lo jugué. Sí jugué hasta ese punto. O sea, yo Chrono Trigger lo he acabado fácil unas dieciocho veces. Personalmente y en diferentes plataformas. Eso sí lo... Físicamente he visto ese final en mi consola. No lo vi en YouTube. Pero sí, sí, sí. Sí tuve que investigar cómo hacerlo. No... No me da ninguna pena decirlo. Sí, claro. No, no. Eso no es un problema. Y sí, como dice Falle, es una época en la que puedes hacer eso, pero siento que un juego es para jugarse, no para verse. No, definitivamente. Pero, pero pues no para jugarse veinte veces. Digo, puedes jugarlo un par de veces y luego consumir otras de esta manera. Sí, claro. Esa es decisión, creo, de cada quien. De hecho, yo lo que le pondría ahí también es que si por alguna razón no quieren jugarlo todo o algo, la historia del juego es bastante interesante y... O sea, como se siente como un manga, como un anime, este... Podrían consumir también eso, que vale mucho la pena también por simular. Hay varios videos en YouTube que pueden verla toda. O si ya lo habían jugado y quieren recordarlo, está padre también. Pero justo por eso... No como juego, sino como historia. Justo por eso mencionaba el New Game Plus, porque te da esa oportunidad, ¿no? O sea, está diseñado para hacer eso, para hacer un medio de exploración. Claro. Sí, sí, sí. Sí está. Pues bueno, de mi lado eran todas las cosas que tenía. No sé si ustedes quieran agregar algo más. Pues hay mucho, pero ya nos colgamos mucho. La verdad es que sugerir este juego fue así como, ¿qué vamos a hacer? Entonces, pues antes que nada agradecerles. Muchísimas gracias, Fayer. Muchísimas gracias, Dani. Y muchas gracias al público. Gracias a ustedes. De verdad es un placer estar aquí en esta mesa virtual y ojalá muy pronto sea una mesa real, ¿no? Ojalá. ¿Algo que quieras agregar, Daniel, de lo que estás haciendo? ¿Un plug a tus redes o a tus proyectos? Mira, sí, claro. Para quienes quieran seguir las tonterías que digo en Twitter, me pueden seguir en arroba DMTTA o arroba DMTTA, donde generalmente hablo de pueda tontería, pero prefiero que conozcan el proyecto de Ventideus, que es este RPG que juego con buenos amigos nuestros semana a semana en YouTube, que es un contenido que hacemos con todo el amor del mundo, que justo une estos mundos, ¿no? Une el mundo de los RPGs que me formaron y al mismo tiempo es un RPG que formó a estos RPGs, ¿no? Es Calabozos y Dragones o los Juegos de Roll, que son prácticamente el principio de lo que hoy conocemos como los Juegos de Roll de Videojuegos. Ventideus es este programa de fantasía, de aventuras, de Calabozos y Dragones, donde juego con mis amigos todas las semanas. Y nada, llevamos a la audiencia un mundo creado por mí y creado por ellos en conjunto, en colaboración. Es una gozada porque nos reímos, lloramos, nos divertimos. Es un gran, gran, gran lugar para, nada, para jugar al rol, para divertirse con él y para saber cómo se puede llegar a jugar un juego de rol en mesa, porque mucha gente siente como que está, como que es una cosa lejana, pero en realidad es mucho más rápido y mucho más fácil jugar al rol de lo que ustedes creen. Y creo que Ventideus es un gran programa para que la gente le entre y empiece a conocer un poco más cómo se juega el rol y cómo puede llegar a ser como este diseño de narrativas y este diseño de personajes vivo y colaborativo. Me encantaría que lo conocieran y sobre todo también agradecerte mucho, Artemio, que siempre has estado acompañando al proyecto desde el principio y que nada, nos acompañas hasta ya que es el episodio 48. Nos has estado acompañando siempre ahí muy de cerca y nos encanta tener tu cariño y tu apoyo. Sí, es muy interesante además porque conozco a casi todos en la mesa personalmente y tengo el gusto de poder compartir eso con ellos. Para quien se sienta abrumado por la cantidad de control unido, yo les recomendaría que le entrara en directo, pero tienen sus timecodes para que puedan brincar en los episodios y tienen también resúmenes que han estado trabajando para quien prefiera de esa manera. No hombre, gracias. Y no, gracias a ti por estar aquí con nosotros y dudarnos de tu tiempo tan ocupado para platicar de este gran juego. ¿Artemio, tus redes? Claro, me pueden encontrar como Artemio en Twitter y todos están como juntas en jonkerhq.net. Y yo estoy como arroba firedev en Twitter e Instagram, que es donde estoy más activo. Y pues muchas gracias. Muchas gracias y nos estamos escuchando pronto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.